No, no, no Si era otra persona se le robaba, pero era el Dead La última vez que le robé al Dead, me vino a tener un comentario de hate al chat Hola Vanna, soy el Dead, pero Dead, ¿qué haces acá? Me robaste Dilithio, voy a ir a tu casa a hacerte una batalla de rap Dead, no te conviene, sabelo, porque yo te gano Soy mucho mejor que mucho de la escena Ya le he ganado a Serpias Pero no